Se dice que en Condejas Se baila mucho el conjunto Que siempre están llenas las pistas Este sonido suena mucho Desde el Bahía hasta Chicago Tocamos siempre con orgullo Eso Los promotores ya saben Cómo llenamos los bailes Nomás subiendo al escenario Al acordeo le meto aire Todo el mundo zapatea En las mesas no queda nadie Conjunto suena por la noche Conjunto suena por el día Desde el lunes a domingo Le pone duro mi cuadría Aquí estamos para celebrarle El conjunto es pa' toda la vida Se dice que en Condejas Se baila mucho el conjunto Que siempre están llenas las pistas Este sonido suena mucho Desde el Bahía hasta Chicago Tocamos siempre con orgullo Los promotores ya saben Cómo llenamos los bailes Nomás subiendo al escenario Al acordeo le meto aire Todo el mundo zapatea Todo el mundo zapatea En las mesas no queda nadie Conjunto suena por la noche Conjunto suena por el día Desde el lunes a domingo Le pone duro mi cuadría Aquí estamos para celebrarle El conjunto es pa' toda la vida Conjunto suena por la noche Conjunto suena por la noche Conjunto suena por la noche